Como línea de oposición, el PRD realizará oposición firme al gobierno del Partido de Liberación Dominicana y útil y constructiva ante la sociedad, y que en ese sentido iniciará encuentros y reuniones con las organizaciones de la sociedad civil para, desde nuestras posiciones en el Congreso y los ayuntamientos, contribuir con las reformas políticas, económicas y sociales que aspiran la mayoría a los dominicanos. Se va a elegir a los voceros del bloque parlamentario y de los consejos municipales en los próximos días, tarea que fue encargada la Secretaría General. Y algo muy importante, con el propósito de construir de forma participativa una opinión institucional y homogénea, de todo el partido y aprovechar las experiencias del activo partidario, se va a desarrollar un proceso orgánico de evaluación del recién finalizado proceso electoral en todo el país, bajo la responsabilidad de la Secretaría General y de la Comisión Conjunta. Dice evaluación se llevará a cabo del 10 al 31 de julio, y sus resultados servirán de insumo al Congreso Nacional del Partido a celebrarse en este mismo año. También se aprobó realizar el Congreso del Partido Revolucionario Dominicano, que inauguraremos el próximo 1 de agosto, y cuyos trabajos deberán concluir los días 21 y 22 de agosto. Dicho Congreso tratará los temas básicos de la agenda ideológica, política, social y estratégica del partido. La organización del Congreso será responsabilidad de la Comisión del Congreso, designada la 27 Convención Nacional Ordinaria, y se delegó en la Comisión Presidencial Ejecutiva completar la misma, así como ultimar los detalles y la compañera Fégui Cabral, para la elaboración y coordinación del mismo. De igual manera, se designaron sendas comisiones de asesores para los legisladores, los diputados electos, que está encabezada por el doctor Vigilio Hoyo Rosa, e integrada por doña Milagro Sosimoy, Milton Ray Guevara y Hugo Valentino Viz. Y también se estableció una comisión de asesores para los alcaldes y directores municipales electos, que está encabezada por Víctor de Aza, Julio Marínez, Toto Ruiz y el doctor Héctor Julión Moronta. También se designó una comisión para hacer una evaluación sobre los daños causados por reciente temporal e inundaciones que recibió la República Dominicana, comisión que está encabezada por Andrés Bautista, integrada por Tomás Hernández, Leonardo Faña, Elidio Ángel y Mario Torres. También se designó una comisión para evaluar las transferencias del presupuesto nacional dispuestas por el gobierno del presidente Donel Fernández para pagar el subsidio eléctrico, y en todo caso, determinar la viabilidad de interponer acciones legales para detener ese despropósito de manera muy particular en el caso de la partida de educación. Esa comisión está integrada por Arturo Martínez Moya, Roberto Fulcar, Ibelice Prat y Antonio Almonte. Y por último, se designó una comisión encabezada por el director del Departamento Legal, Salín Ibarra, para evaluar acciones legales ante el uso de las nominillas del Partido de la Liberación Dominicana en las instituciones del Estado, determinando si son violatorias o no a la Constitución y a las leyes vigentes del país. Este es un resumen de los tratados en la Comisión Política de hoy. Gracias. Gracias.